Nosotros el objetivo desde siempre es ganar el partido, no hay otro objetivo. Para ganar el partido hay que marcar algún gol y a ser posible marcar más que al rival. A partir de ahí todo lo que no sea ganar el partido se aleja un poco de nuestras preciensiones, pero para eso luego tendremos que ser superiores al rival. Es un rival potente, un rival difícil, un rival que domina las transiciones, un rival que tiene muchos jugadores de calidad, con una delantera peligrosísima y un bloque muy potente. Pero no solo por el estadio que es impresionante o por el rival que es uno de los mejores de Europa, sino por la magnitud de la competición que jugamos, por el hecho de ser los actuales campeones y porque tenemos el objetivo de revalidar ese mismo título que ganamos el año pasado. Solo eso ya implica un grado de motivación extra que espero mañana se confirme en una buena actuación. Me parece fantástico la opinión que pueda tener cada uno, pero evidentemente no somos un equipo que pasa por ahí, somos los actuales campeones, o sea que es lógico que podamos tener esa etiqueta. La aceptamos, la asumimos, sabemos que no te da nada antes de empezar el partido, que lo tienes que demostrar cada partido, cada fase del juego y eso es lo que vamos a intentar hacer. Nada, abra cadabra les digo y ya sale la magia. Abra cadabra antes de empezar cada partido y fluye la energía. No, trabajamos como he trabajado, siempre he tenido la posibilidad de tener muy buenos delanteros. En este caso en el Barça tengo los mejores delanteros del mundo, sin ninguna duda. Y es muy fácil, en muchas situaciones del juego no necesitas ni imaginar o desear lo que quieren hacer porque ellos son capaces de superarlo. No, no sé, porque es un año diferente, así que no cambiamos mucho, pero no sé, lo que sucedió en el año pasado es ahora que está detrás de nosotros. Entonces, tenemos que pensar en este Barcelona en el momento. Entonces, por supuesto, queremos hacerlo como el año pasado, pero sabemos que será muy difícil. Así que tenemos que ir a un paso por paso. Estamos muy confiados, así que estamos trabajando muy duro para este momento y esperamos que podamos estar en el mismo modo como la última temporada. Sí.